hola a todos les habla isman estamos aquí en la central de los mochis de tu fesa vamos para culiacán con este auto travel irisari 8 con chasis volvo y pues vamos a hacer una ruta con esta línea que dice uniendo fronteras porque me parece que van desde tapachula hasta tijuana y pues llegaron a tener algo que ver con tu fesa por eso tantas unidades nuevas incluso volvos doble piso pero vamos a echarlo a andar de una vez mientras hay esta al pana que se hace uno con el autobús ese es un busólogo de verdad no sólo detalla todo para que esté muy presentable dice el buen manual granados para el pasajero sino que también se hace uno con el autobús no entonces bastante completo el servicio de su parte a ver aquí no sé si alcanza a salir o no yo creo que sí tranquilo este skin me parece que sí bueno es que ya tiene mucho que lo descargue pero es de móvil bus gaming ya ven que ellos tienen su página donde comparten hacen y comparten muchos de sus skins así que pues está bastante bien la verdad a ver el gps ahí me marcó una cosa rara así que no sé cómo le voy a hacer porque me marca salirme ahorita pero retornar del otro lado así que mejor me voy derecho y qué más pues les decía que esta empresa tuvo algo que ver con tu fesa obviamente esto pues no no hay información a ciencia cierta porque pues son puros rumores no no es información que se sepa 100% oficial aquí es donde les digo que me marca me manda para allá pero pues para que si me me manda hacer un retorno después así que mejor me voy por acá ahí viene una exa estos y son esos iban hasta chiapas también nada más que pues son regionales nada que nada que ser por acá qué dice ahí carretera supongo internacional y pues si esta empresa en por su cuenta recuerdo que tenían un 9800 bueno tenían varios volvo no sé si no sé qué tipo de unidades tenían antes pero luego andaban esos 9800 unos que no sé les hicieron un muy mal trabajo de pintura porque se andaban despintando bien feo pero luego si se vio que o se supo que había parte de inversión de tu fesa porque pues tenían muchos autobuses nuevos como este como este auto travel como este auto travel pues si esa es la línea way me refiero como este y 8 y muchos volvo también volvo 9800 de de 9800 2021 o sea bastante nuevas esas unidades y muy modernas y equipadas incluso el buen manuel granados les hizo vídeos de culiacán a guadalajara ahorita nosotros vamos a llegar nada más hasta culiacán porque evidentemente guadalajara todavía no está en el mapa igual estaría bien si un día expanden los de reforma los altos de jalisco o en lugar de los altos pues ya hacen jalisco completamente pues que ya ya se tenga guadalajara totalmente y podamos viajar hacia allá aunque yo creo que si estaría cabroncito el viaje estaría bastante prolongado híjole ahorita de repente me me llevé un mini susto porque un vecino de esos que tienen que compensar el tamaño de unas cosas con otras pues se andaba haciendo con su con el escape de su moto ustedes sabrán de qué tipo de personas no entonces pues sí me llevé un pequeño sustito pero son cosas de la gente y que les estaba diciendo pues de repente no sé si a tu feza ya no no se vio muy beneficiada de esa inversión empezaron a sacar estas unidades ya los mandaron las pintaron de tu feza no sé si también las llegarían a mandar a a costa azul pero dejaron de andar en en auto travel así que pues no no se perdieron una una inversión importante por ahí no sé por qué haya sido la verdad pues quizás por lo de siempre no la pandemia no sé si ya tenía inversión tu feza antes de la pandemia pero pues al ser una línea que cubre esa ruta gigante desde tapachula hasta tijuana pues quizás se depende mucho de los de los boletos de larga distancia que se compran y pues por eso no sé no se pudo hacer rentable para tu feza y obviamente estos son por las conjeturas si yo no crean que yo tengo información exclusiva última hora en exclusiva pues no yo nada más estoy dando mi opinión de lo que pudo haber pasado y pues mientras haciendo una ruta con este que yo creo que tú feza algo tuvo que ver o sea algo tuvo que ver con esta cromática creo que se vio en el y 8 y en los en los 9800 no sé si en los de de también pero yo creo que algo tuvieron que ver porque pues este tratado de pintura que se le veía a los autobuses nuevos al a diferencia del que se veía con el 9800 todo despintado pues sí mucho tuvo que ver me imagino yo pues dijeron sabes que es mi balón yo ya no juego me voy son mis autobuses le quito tu pinche pintura cochina y ya ya les pongo los pinto de tu feza si así se me hace que pasó pues no sé no sé cómo haya estado ese desmadre pero por lo mientras llevamos por guasave guasave sinaloa me marcaba primero los gps que iban a ser 28 minutos 28 minutos reales pero ahorita ya me marca ya me marca 13 13 kilómetros 13 minutos así que pues vamos tranquilos a 95 como debe de ser o como debería ser no pero no sé estos autobuses si le pisan más si los tu feza bueno ya saben que tenían su mala fama de de que de hecho si le pisaban de más pero no sé en realidad qué líneas de autobuses están gobernadas en en méxico yo sé que los ad o y los primera plus y lo están pero de otras líneas no lo sé no sé cuál es y de verdad nada más vayan a 95 y ya está quizás etn no turistar lujo habría que comprobarlo o investigarlo no porque comprobarlo pues no yo no soy ningún no soy ningún youtuber de viajes en autobuses como para saber ah bueno para saber porque bueno esos güeyes y es que debe ser difícil no primero empezar con ellos que empezaron los pioneros que son móvil bus y manuel quizás empezar con bueno estoy viajando es algo que me gusta los autobuses quizás no tengo pena para andar grabando porque eso es igual un factor muy importante porque capaz que hay muchos que viajan mucho por placer tienen la posibilidad o por trabajo pero pues no no se les da o no les gusta eso de andar grabándose en cámara o en público pues sí deben de tener una habilidad y unos huevillos no también para eso no digo que qué valiente es pero pues sí es un es un reto para muchas personas hacer eso y y después de ahí de los recursos propios pues ya hacerlo rentable como para tener el este güey como para pues seguir teniendo el el canal estable con contenido constante y y pues cada por ejemplo en la pandemia yo antes no lo seguía tanto yo apenas empecé a seguir los los vídeos de los de los viajeros o de las reseñas de autobuses por ahí del 2021 o sea yo antes de la de la pandemia no lo seguía mucho pero no sé el 2020 que fue el año más perro no sé cómo le habrían hecho y aquí me marca problema o sea no va a pasar de pasar pues en términos de pasar la caseta no la va a pasar así que tuvimos que aplicar la siempre confiable cámara cero y pues ya vamos a seguir nuestro trayecto hacia juliacán para ver si nos pasamos un fin de semana por allá a ver para que es angostura máxima de 110 pues vamos a pisar la highway inspección de militares pues mejor no me frené tanto porque no voy haciendo que te que tuvieran tenis y no me fijé pero pues luego ya ven que se ponen perros porque se emparejan o siguen persiguen a los autobuses y emparejan las pinches camionetas y casi casi que los forzan a que paren y si no pues obviamente los operadores están en riesgo de causarle un accidente a su responsabilidad que son los pasajeros porque si está cabrón eso de ser conductor de autobús es tener cuidado de tu vida y de y de como mínimo unas 30 y tantas más y eso los se los comento porque creo que en un video ya se los había dicho pero alguna vez vi un video de un creo que era un mp 135 mx de futura select y pues el chofer andaba haciendo lo posible pero esos weyes así con pinches carros sin como se puede decir sin pintura o sea sin nada oficial se les estaban emparejando y querían que pararan pues el compa igual luego creo que paró y con la ventana la ventana abierta no se en problemas así de tráfico muchos muchos conductores quieren envalentonar y no digo nada más de autobuses sino de lo que sea y me parece que ahí lo más seguro es cuando ves que algún loco se te quiere acercar o es mejor huir o cerrar todo bien con seguro y ventana obviamente te pueden romper las ventanas pero es mejor estar bien asegurado sobre todo si tienes familia porque igual recientemente vi un video un reel en instagram evidentemente donde son los reels que tenía pues estaban grabando unos extranjeros en chile un incidente vial que un carro se le cerró a otro y pues el wey tenía tenía la ventana abajo el que iba a ser la víctima en ese caso o sea se bajó el otro wey a romperle la madre y ese wey pues obviamente sufrió pero se bajó alguien de la parte de atrás su hijo a pegarle al que lo agredió primero pero no sé no sé en esos desmadres es mejor es mejor mantenerse quieto sobre todo les digo en los conductores de autobuses porque pero de cualquier modalidad ya sea urbano combis o autobuses porque lo más importante es su seguridad y la de sus pasajeros entonces he visto que muchos por ejemplo se les cierran a los carros los quieren alcanzar para para por orgullo por coraje pues nada más romperse la madre no sé yo no entiendo muy bien eso esas cosas yo si estuviera en caso de que bueno si ya les comenté no que una vez en el transporte público me pasó que pues yo no sé el wey iba digamos conduciendo así como voy yo pero aquí a la derecha había una incorporación no que vinieran de la derecha pero ese wey era uno de tinacos y se le emparejó aquí a la derecha pues yo no sé si no tenía prioridad del el de los tinacos pero se le emparejó y y a huevo quería pasar y obviamente el camión no se frenó ni mucho menos y ese wey se encabronó el de los tinacos y pues obviamente son tinacos no es no es una carga de de 40 toneladas y enseguida lo rebasó y se le cerró y le empezó a gritar y el del camión muy bien por parte del de mi de mi camión o autobús no le dijo nada nada más que un pendejo de atrás de los pasajeros le dijo que que también se fijara porque podía causar un accidente si era un transporte público y nosotros los pasajeros que culpa teníamos el wey le dijo reclámale al pendejo que te está transportando algo así le dijo pues obviamente no si no tienes nada que aportar si nada más vas a reclamar es mejor mantenerte en tu lugar y en silencio porque en ese caso para mí el chofer tuvo o el conductor tuvo aprobado por no intentar no meterse en pedos y pero el pasajero pues para que chingados se mete en mi más sincera opinión mi más sincera nada humilde opinión llegamos aquí a a Culiacán si se ve bastante diferente con este mod otra pinche caseta a su madre luego para que ni siquiera las tome bien ahí está el discord de de reforma pero están las plumas levantadas pues así deberían estar todas o bueno por lo menos donde no hay telepeaje que si estén levantadas las plumas porque está difícil de pasar o bueno creo que eso ya no es tema de reforma sino de de BMX que ponga bien los nodos de las para las casetas en sus mods Mazatlán libre no no compa pura de cuota por eso paga la gente su boleto para irnos en la de cuota a ver que dice ahí Mazatlán Culiacán creo que para Mazatlán todavía está más un poquillo más lejos no sería no sería prudente ser el viaje hasta allá porque si nos llevaríamos un buen rato aunque en el video del Pullman de Morelos no sé cuándo lo publiqué les digo con el desmadre que tengo no sé cómo está la publicación de los videos porque luego ya yo no tenía conocimiento de que tenía dos videos grabados y guardados yo pensé que ya se habían publicado y estaba viendo que que ya tenía ya se habían publicado los cuatro videos que tenía planificados para esa semana en lugar de siete y dije bueno es lo que hay pero se me olvidó se me hizo raro no ver los que ya a unos otros que ya tenía grabados que eran los de el espinazo del diablo en MTS y y el de T-Tour y Dizar PB pero si no me acuerdo qué ruta tenía de hecho no sé si ya los subí les digo que tengo un desmadre yo ya andaba diciendo no cómo lo voy a hacer y si no me da tiempo para para grabar los videos pero resulta que sí tenía videos grabados o sea tiempo bueno pero videos grabados sí pues no no sé qué desmadre hice la verdad mala planificación de mi parte del contenido eso pasa por no subirlo porque un día me dio hueva de subirlo porque hay que subirlo hay que hacer las publicaciones en Facebook y en Instagram y pues la verdad me da flojera y me dio flojera no lo hice y pues no se subió así que un mensaje para mí hay que echarle ganas man hay que subirlo todo o sea no dejar que se junten cosas sin subir porque luego ahí los dejo y se me olvida y valió madre big wall tocino tú eliges ay wey no antojen no antojen el van con agua quién para sacar una una tarjeta en el van con agua y endeudarnos juntos en en electre o quién para un un endote en el oxo si si se se mamaron con su creatividad en las en la creación de las empresas pues cómo llamarlas falsas o cómo pues falsas no porque o bueno copia no lo sé y este de pizza host pues si es es por parte de por parte del juego es de los prefabs me parece de lo que aparece en el mapa base y aquí aquí está la la entrada a la central creo creo que me metí por la salida ya ni pedo vamos a llegar a los andenes de tu fuerza porque como les digo es lo que se trató de simular en este viaje de si todavía autotravel estuviera manejado si tuviera inversiones por parte de tu FESA así que vamos a llegar aquí a a uno de estos andenes hasta el último están los los internacionales creo los autotravel no son internacional creo que nada más llegan hasta Tijuana y creo que me faltan videos por allá hacerlos por parte de autobuses Águila o ABC porque no he hecho videos por allá por Baja California o por las bajas en general pero con esta interesante cromática o diseño de pintura más bien pues le dejamos hasta aquí en Culiacán Sinaloa un viaje no se me parece que estuvo algo corto ustedes ignoren el letrero electrónico porque es de ADO pero bueno hasta aquí la vamos a dejar ya saben suscríbanse síganse suscribiendo compartan compartan muchachos compartan compartan que bendición y pues eso es todo nos vemos en el camino